El tiburón bambú que inicialmente generó la denuncia por las especies marinas que exhibía el Centro Comercial Atlantis fue entregado al Ministerio de Ambiente. El organismo no fue entregado por la Secretaría de Ambiente, fue entregado por un grupo de ambientalistas al que le entregaron al tiburón y ellos se acercaron de manera voluntaria al Ministerio e hicieron la entrega del tiburón. Él venía, digamos, protegido y guardado en los medios adecuados para un transporte y una tenencia, digamos, temporal. La especie marina bebé que mide aproximadamente entre 18 y 20 centímetros se encuentra en perfectas condiciones en el Parque Explora de Medellín. Se encuentra en las condiciones en este momento de aclimatación, como lo llaman ellos, para que él se, digamos, que pueda reaccionar bien a un acuario diferente del que venía y sobre este tendrá un periodo de cuarentena y después estará, digamos, que tras bambalinas hasta que se termine el proceso de investigación que adelantará Anla. Al parecer el tiburón nació en cautiverio, es decir, por medio de un huevo que pudo haber sido comprado. Fue importado el huevo, el huevo fue el que se incluyó en ese acuario en Atlantis y el tiburoncito nació a finales del año pasado. Mientras el animal se adapta a este hogar de paso, las autoridades iniciaron una investigación que terminará en un proceso sancionatorio para los responsables de quienes lo adquirieron. ¡Gracias!